¡Suscríbete! El video es una verdadera joya y este tema se desprende de su exitoso álbum Viceversa, Viceversa, el cual está disponible desde el pasado 25 de junio y que para muchos me incluyo, es el mejor disco del género urbano en lo que va del año. Y confirmo, súper reconfirmo porque mezcla sonidos que de verdad no se veía venir y este video fue dirigido por el Sorry 9D y documento una noche común para Rao en la que lo vemos disfrutando del backstage o detrás de bambalinas de uno de sus conciertos previo a tomar el escenario para encontrarse con su público y el cantante continúa con su Rao Alejandro World Tour por los Estados Unidos hasta el 15 de enero. del 2022. Esperemos ya muy pronto disfrutar de eso y que sea aquí en la Ciudad de México. En otras noticias, la reina, sí, yo no sé qué toma, yo no sé qué hace, pero bueno, Thalía cumplirá 50 años el próximo 26 de agosto y esta mujer está mejor que nunca. Por supuesto, ya está preparando una fiesta temática para celebrar a lo grande y a través de redes sociales, la actriz y cantante mexicana preparó una dinámica para incluir a sus seguidores en este magno evento. Lanzó una convocatoria a todos sus fans para que creen su propio disfraz basado en los icónicos looks de Thalía. Todos estos looks con los que ha marcado tendencia, ya ven que hasta dicen que Dua Lipa le fusila el OVNI a nuestra querida Thalí. Y bueno, esto ya tiene un hashtag, Thalía HBD Party, o sea, Happy Birthday Party. Los mejores y más creativos serán compartidos por ella a través de sus cuentas oficiales. La amo. Esta señora, vaya que sabe lograr unir a todo su fandom. Bueno, Thalía, me voy a unir a esto, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan cuando usaba las llaves de agua o los ositos? Ay, me voy a unir, sí me gusta. Oigan, hoy es un día muy especial para todos los que admiramos a este genio de la música. 11 de agosto se celebra lo que sería el cumpleaños número 62 de Gustavo Cerati, genio, donde quiera que estés, felicidades. Él, recordemos que fue músico y líder de la banda icónica argentina Soda Estéreo. Y bueno, para conmemorar este aniversario, pues se lanzó el video inédito del tema No Te Creó, en el que podemos verlo interpretando la canción en una sesión al lado de la banda. Esto fue en el año 2002 y es el segundo track del álbum Siempre Soy, que es una verdadera joya musical. El tercer material discográfico de Gustavo Cerati como solista. ¿Saben qué? Me quiero callar y mejor vemos a Gustavo Cerati en acción. Te amo, Cerati, donde quiera que estés. Oye, lo que también nos encanta, Andrea, es que Lady Gaga está por estrenar nuevo álbum de remixes de Cromática, su más reciente álbum de estudio. Y a través de su cuenta de Twitter, la intérprete dijo que esta nueva producción está muy buena y que está ella muy feliz con los resultados. ¡Cómo no! Y todavía no está confirmado quién participará en este nuevo álbum, aunque ya sabemos que, bueno, habrá una nueva versión de Rain On Me y que la estrella drag brasileña, Pablo Vittar, también formará parte de este material. ¡Qué fenómeno! ¡Qué suceso! ¡Ay, me encanta! Y hasta el momento, bueno, no se ha anunciado la fecha oficial de la salida del disco, pero parece que será en septiembre, el mes del lanzamiento, y que en unos días podríamos escuchar el primer track de este súper disco, que ya estamos muy ansiosas por escuchar, porque esta nueva versión de la Lady Gaga nos gusta. Y me gusta que siempre los cantantes se arman de estas ideas como para seguir vigentes, que 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 mi éxito, que lo vuelvo a hacer éxito. ¡Muy bien! ¡Más dinero! ¡Eso me gusta! ¡Gineros, dinero, dinero! Oigan, y también tenemos que hablar de esta reina, Quimby, o sea, Beyoncé, está trabajando en nueva música, lo que significa su regreso a la industria tras algunos años de ausencia. Y en una entrevista por una reconocida revista de moda, la cantante y actriz declaró que aprovechó este encierro para recuperarse de todos los años que le ha dado duro y ha picado piedra. Sí, señores, y que además le han ocasionado insomnio e inflamación en algunas partes del cuerpo por tanto trabajo, señores, pero este descansito como que le sentó bien. Sin embargo, lo que más llamó la atención, Andrea, fue que dijo haber estado en el estudio durante un año y medio, y aunque a veces, bueno, le puede tomar un año entero, encontrar los sonidos correctos para su material, nada se compara con la cantidad de amor, de pasión y sanación que siente cuando trabaja en su propia música. Muy bien, y el último álbum de Beyoncé fue Lemonade, ¿se acuerdan? Sí. Esto fue en el 2016, que Rolotas trae ese disco, y bueno, cuyo trasfondo se enfocó en la cultura afroamericana y que impactó gracias a su mensaje político. También vimos este, pues, especie de documental que hizo, la presentación de Coachella, Quimby es una diosa, y yo quiero también que se me inflame algo como a ella. Ay, no, cállate, que se nos inflame el corazón, me encanta también. O la cartera. Dineros, dineros, señores. Oye, también está chévere el regreso de esta mujer, espectacular, cuerpazo, talentosa, belleza, los millones que está haciendo. Aunque esté descansando, la mujer sigue facturando, mi gente, pero ya regreso con más música. Dua Lipa nos sorprendió con el anuncio de una nueva colaboración, y se trata del tema Cole Heart, en el que se unirá a la leyenda de la música británica, Elton John, ¡qué espectáculo! Ay, 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 además Cole Heart contará con la participación del trío australiano, Pano, Pano, oh my God, qué bonito todo esto. Ambos músicos pusieron fin a la especulación de miles de fans que decían que sí, que no, si sí se iba a armar, ¿y qué creen? Pues ya los dos habían declarado su admiración mutua, y aquí está ya este temazo. Ay, me encanta. El tema estará disponible el próximo viernes 13 de agosto, o sea, ya casi nada, y de acuerdo a lo compartido en redes sociales, bueno, vendrá acompañado de un video en el que podremos ver a Dua y a Elton en una versión animada. Están súper lindos. Sí, estos, pues estas animaciones están lindas, pero me hubiera encantado verlos en acción. Me imagino que por cuestión de COVID, Elton John dijo, hazte para allá la Dua, pero bueno, ya los podremos ver en alguna premiación, ojalá. Es que además la edad también hace que se cuide más, pero sí hubiese estado delicioso en el videíto, Elton tocando su pianito, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, vamos a ver qué tal y cómo nos van a sorprender. Y es momento de hablar de K-pop, que ustedes lo aman y le adoran, porque la idol Sunmi está de regreso con un nuevo video para el tema You Can Sit With Us, en el cual demuestra que además de cantar, bailar y rapear, Sunmi sabe exterminar zombies. ¿Qué no sabe hacer Sunmi? ¿En serio? Oigan, en el video transcurre en la década de los 90 y cuenta la historia de una noche de Sunmi con sus amigas que termina, bueno, en una lucha post-apocalíptica en contra de sus exnovios, Sunmi. ¡Ay, todas somos Sunmi, entonces! You Can Sit With Us es el tema principal del tercer mini álbum de la cantante titulado One Sex, que incluye, obviamente, seis temas inéditos y que está disponible desde el pasado 6 de agosto, así que Sunmi muy bien por esas clases de exterminar exceso. Está bien locochón el video, señores. Por otro lado, y siguiendo con K-pop, Jenny, integrante de Blackpink, se anotó un nuevo logro en su carrera como solista. El video de su tema solo, con el que debutó su proyecto personal, ya superó las 700 millones de visualizaciones en su canal oficial. ¡Ay, ay, ay! Solo vio la luz el 12 de noviembre del 2018 y desde entonces se ha convertido en uno de los videos preferidos de Blink, el fandom de Blackpink y, claro, también de los admiradores personales de la Idol. Sin embargo, Andy, las buenas noticias no paran ahí, ya que con esta cifra que además sigue en aumento, solo se convierte en el primer video en solitario de una cantante surcoreana en lograr esta hazaña de miles y miles y millones de reproducciones. No sé cómo lo logran. Oigan, en otras noticias que a nosotros, Generación RBD, nos hace muy felices porque ya anunciaron que están planeando un reencuentro. Cristian Chávez obviamente dijo que esta vez Dulce María estará dentro de esta reunión, ya que en la pasada ella no pudo participar en la presentación virtual que sucedió en diciembre del 2020, pues estaba, ya saben, dando pecho a su bebé, se acababa de convertir en mamá, entonces hay prioridades, pero ya declaró Cristian Chávez que Anaí y todos los demás menos Poncho Herrera, bueno, pues ya están de regreso muy pronto a los escenarios.